En una tribu comandes, jau, 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 llena de comandes, jau, jau, jau. Un indio se más lejos, con las plumas de color, y con el hacha en la mano el blanje se preguntó. Por malitud, por malitud, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? Eres comandes, jau, 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 jau. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero. De los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. En una tribu comandes, jau, 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 llena de comandes, jau, jau, jau. Un indio se más lejos, trapado como un reloj, y con el hacha en la mano el blanje se preguntó. Por malitud, por malitud, decía el jefe, ¿quién es tú, quién es tú, quién es tú? Eres el triunfo, navajo, chaval, no, jau, jau, jau. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero. De los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. En una tribu apache, jau, 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 llena de mucho apache, jau, jau, jau. Un indio se más lejos, con las luvas de color, y con el hacha en la mano el blanje se preguntó.